Esto no estaba en su archivo Tuvo un derrame cerebral Es demasiado joven para eso Creen que su cuerpo entró en shock después de la cirugía Cuando donó sus riñones ¿Riñones en plural? ¿Ambos? Es muy altruista y valiente Luego de las travesuras con la ambulancia Jack desapareció durante tres semanas Luego recibí una llamada del hospital Lo encontraron en un callejón medio muerto Debido a su sacrificio El Señor es un increíble creador de vidas Durante años recé para que enviara a Jack de vuelta a casa Había perdido a mi hijo Él estaba ebrio todo el tiempo Así que recé para que regresara Y aquí está Respondieron a mis plegarias Bueno, no como lo había esperado claramente Nunca se puede ver venir a Dios Rece con nosotros Estoy recuperándome de un resfrío ¿Está conectado a eso todo el tiempo? Se ve costoso Creo que lo es Un ángel anónimo nos lo envió Algún donante de la ciudad No lo sé Pero que Dios lo bendiga ¿Podría pedirle un vaso de agua? Ah No vaya a coquetear con mi niño No lo altere Sé que siempre les gustó a las chicas Dios no hizo esto Fue el diablo Y voy a encontrarlo Y voy a encontrarlo No puedo No puedo No puedo hacer eso Lo ha alterado Tranquilo, Jackie Estoy aquí Lo siento Dios está con nosotros Tranquilo Tranquilo Tranquilo